señores para ambas arremete contra a los focos que dice los ridiculizó escuchemos la declaración nunca en mi casa me voy a quedar me voy a quedar chuchao llorando porque yo me quedo llorando achochado el primero que se va a reír de mí eres tú me entiende el primero que se va a reír de mí eres tú tú me entiendes y yo tengo que hacer mi maldita diligencia porque la diligencia mía no me la va a hacer nadie porque ustedes toditos lo que viven es de babosa y lo que viven es subestimando a uno como tú a los focos me invito a mí para un programa y mete a bullying por el medio de mi entrevista no había más días para poner bullying en la entrevista tú no tenías que hacer eso porque yo no soy un palomo yo no soy un loco yo soy para ambas me entiendes bullying bullying es mi hermano pero yo soy para ambas me entiendes lo que me pusiste fue de ridículo a mí no me llames para tu programa que yo no voy para ningún programa no me llame nadie para programa que yo no soy ningún payaso ni ningún ridículo lo que me pusieron lo que me hicieron fue ridiculizarme como que yo soy un toro te han pegado más cuernos que a mí aquí es que no le han pegado cuernos a todo el mundo le han pegado cuernos en este país pues yo no voy a hablar a la novela de para ambas ahora para ambas que se esté tranquilo 10 minutos a los foques que le dieron toma es no mejor hasta usted coger a usted que altita coge 10 minutos a los foques siente contento no para más que era la hora entera pero tuya el programa para no parece que pasó un dinero cuando a los foques te para día y te da 10 minutos ella en apoyo yo soy yo me sé su truco el hombre cuando te dan la hora entera la vaina hay un dinero de primero lo fue que te das cinco diez minutos sabes que ya en bacanería no para tú eres mío para mí no le faltan no eso no como falta de respeto porque no hablan con él que eran 10 minutos pero mi hermano no hay que hablar con usted le estamos dando 10 minutos en el programa más habito del país de bien decís en lo santiago de bien decís en bacanería mira para ambas son 10 minutos para la gente está batido que son de a los foques que yo sé que le da su brendo 10 minutos para que fluya y de ahí viene fulano yo no quiero 10 minutos no sé si son 10 minutos no quiero nada por ejemplo está santiago que para tuyo y santiago te dice papá tarima no 10 minutos 10 minutos apuntó no porque 10 minutos esos tigre que tú tienes yo voy a estar delante cuando dios así lo quiera 10 minutos cuando pues yo voy a tener que respetar mi opinión yo no quiero si yo no quiero no quiero 10 minutos tú coges 5 o 2 pero yo no yo si 5 me dan yo si igual a la muerte individual esto y esto y esto y ya estoy saliendo a los foques no porque hay vocea como tiene razón morero te creen 5 minutos a los foques que usted no vaya a fluir hasta 2 oye no yo no sin pagar cinco minutos yo fui a buscar la boleta del concierto de la alfa y estaba la multitud afuera yo no afuera no quiero nada y yo estaba del lado de la alfa sentado permiso me vi yo vine me están empujando aquí no venga para el talento aunque sí o no hermano aunque ustedes no lleguen para allá tú entiendes pero mi talento está gracias a dios vivo de mi talento y eso ganancia pero hay que se agradeció también el entrevista de que la tiene más prendido que bullying pero que yo no quiero pero no eres tú estamos hablando de paramba que si tú no le dices pues yo te puedo decir porque hasta en el tiempo tú tienes que preguntar que santiago cuánto es para yo saber lo que voy a decir qué tiempo no le dijeron el tiempo a él es que de gratis no tienen que preguntar por qué si yo somos amigos toda la vida porque no decimos la cosa clara no vaya gracias usted está mal no entiendo no hay cosa escondida entonces si usted va a invitar él pensó porque es un humano y está abatido a través de luca mira suena más que paramba pero que él pensaba mi hijo que lo iban a tratar no claro pero lo que te estoy diciendo que no le dijeron no adivina en el 100 flyers y diciéndole no tú vas primero que bullying de bullying llegó después bullying llegó después que respetar ahora ahora para más que ya se mete un estudio y pega un tema mundialmente y le se la hace difícil que va a sacar uno lo tiene se la hace difícil porque por eso que usted dice a no que por eso era los casos de aquí todo el mundo habla del mal por ella pasó toda no tiene tiene su derecho de portarse como él quiera en mi casa mando yo cuando yo con mi casa todo el mundo tiene que estar en silencio porque me voy a contar como dice luís en mi casa mando yo él debió decirle no mira para amas te voy a ayudar con 10 10 minutos aprovecha lo que atrás viene atrás viene bullying tú sabes para ambas yo llevo el barrio entero seguro vámonos que me llamaban entrevista con 50 cadenas tuve y le contaron 10 y no se paró tú entiendes entonces la comunicación no lo traten así ya para ambas pasó también tú entiendes para amor le apagan los micrófonos ya vete que ni lo despidieron bueno entiendes entonces eso no se puede eso está mal sea quien sea santiago sea alicia ortega sea nuria está mal porque usted se debe a un manejo si yo voy yo pregunto qué puedo hablar no puedo mencionar fulano aquí pues esto es así para que uno está orientado tú me tienes paramba aunque él te ha batido tiene sus temas nítidos de 80 años pero lo tiene tiene un artista hace tres años paramba hace 10 años grabó con dary yankee y quiere comer eso entonces no y le está llegando fácilmente atención santiago debe decirle a los muchachos pero le dan más y cual cual mejor del croc no al hermano de él le dan una hora no porque es un loco es un personaje de ahí tú entiendes pero al croc le dan más tiempo que a parambi una falta de respeto porque para mí parambi martita que el croc tú crees claro que sí manito pero pues tú recuerda que viene de un dúo y cuando le toque al otro canta y el norte como solita el parame mejor